Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El día de hoy vamos a preparar un filete de res. Muy bien, que ya me pusiste a sellar. Ya lo pusiste. Yo soy la pinche de Alexandra el día de hoy. Ya me puse a sellarlo por todos lados, muy bien. Va a ser con una salsa de cebolla. Queda delicioso, es un platillo muy sencillo y la verdad es una receta familiar. Entonces, está muy padre. Eso está lindo, mucho. Entonces, ya me puse a sellarlo, ahora ya lo estoy sellando. ¿Y ahora qué hago? Ya sellado lo vamos a sacar porque vamos a empezar a poner lo que es la cebolla. Muy bien. En el mismo aceite. ¿En qué semestre vas de la carrera? Cuéntame. Voy en quinto semestre. O sea, ya casi. Ya, ya casi. Ya pasaste la mitad que es lo más complicado. Pero déjame decirte, voy adelantando materias y ya voy a acabar en mayor próximo. De verdad, felicidades, Alexandra. O sea, eso significa que te gusta la cocina. Me encanta la cocina. ¿Qué más sigue aquí? Porque yo veo unas cebollitas que ya están asadas. Ok, ya después de que tenemos la cebolla, tienen que quedar así, negras. Así de negritas. Así de negritas. Dos tallitas. Se va a poner un poco de maicena en una licuadora. Muy bien. Se va a vertir lo que es la cebolla. Ok, corazón. Muy bien. Igual con el mismo aceite. No me comí una que me encontré aquí. Muy bien. Y se van a poner dos tazas de agua. Creo que te dejé muy lejos tu licuadora, corazón. No te preocupes. Ahí están. Perfecto. Dos tazas de agua. La voy a acercar más. Ahora suavecía. Y a licuar. Y a licuar. Oye, el sabor yo pensé que iba a estar un poquito a lo mejor amargo por la cebolla, pero no. Las azúcares de la cebolla a lo mejor fue lo que lo hace, que también quise como crunchy, rico. Me encantó el sabor. Queda muy, muy rico. Bueno, ya mezclada la cebolla con... Tengo que cambiarte. Te switché esto para acá. Muy bien. Ya listo. Vamos a poner la salsa de cebolla, que lleva un poco de maicena. Tiene que espesar. Ok. Y enseguida vamos a poner lo que es el lombo. El filete. El filete, perdón. Ok, no importa, no importa. Y aquí lo vamos a dejar cocinar un ratito, corazón. Vamos a ponerle sal. Una cucharada. Tu sal. ¿Quieres pimienta? No. Te va a quedar 30 minutos. 30 minutos. Fuego bajo. Ok. Entonces déjame recogerte el filete. Ah, qué bueno que nos dices. Muy bien. Para que tenga una consistencia pareja. Ok. Perfecto. Y aquí ya tienes tantito de tu gravy. Del gravy. Y es que lo voy poniendo yo. Mmm. Se ve buenísimo. Ok, listísimo. Wow. Un poco para adornar. Menta. Menta, perfecto. Se le puede poner cebollín, se le puede poner... Pues no, que guste la persona que lo hace. La verdad nos quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites. Chau. 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 ¡Gracias!